niños ya estamos aquí con nuestro librito los juegos de desito vamos a procurar ese poner la atención no ensuciarlo vamos a tratar de tratarlo con mucho cariño a cariño a nuestro librito y procuren cuidarlo mucho mucho a su libro los juegos de desito vamos a ver ahora sí miren los mismos jueguecitos que acabamos de hacer los vamos a hacer en nuestro librito yo les voy a enseñar a jugar como lo hemos hecho con el silabario ya vamos a ver cómo lo hacemos aquí ponen el dedito en la primera figurita y hacen el jueguecito ponen el dedito en la señal roja ya saben y leen con el primer golpe a otra vez así a las a ejercicios e imán y ojo o uña u y levantan su dedito así y lo colocan a e i o u a ver ustedes haganlo listo va quiero escucharlos tú también el jaimito ejercicios e imán y ojo o uña u que bonito los hechos jaimito y todos ustedes también niños también y dáganlo igual que jaimito otra vez listo va a las a ejercicios e imán y ojo o uña u a e i o u muy bien ustedes también han puesto su dedito en el libro pero ahora vamos a jugar ya hemos jugado y leído con nuestro librito y así lo van a hacer todos los días y ahora vamos a hacer nuestros muñequitos para esto les voy a pedir que tomen su lapicero tiene su lapicero todo no muy bien toman su lapicero que vamos a dibujar cada uno de ellos este de aquí haciendo el jueguecito de alas lo dibujamos acá dentro de la foto ya hemos dicho que que no se salga de la foto porque si no como una foto va a tener te va a tener fuera del marquito de la foto tienes que estar adentro listos y lo vamos a hacer lo vamos a hacer con voz bien fuerte para que escuche tu mamá escuche tu profesor mario escuche qué es lo que estás haciendo lo hago yo primero la cabecita a ver ustedes algo quiero escuchar es tú también jaimito la cabecita muy bien ahora me toca a mí el tronquito ahora ustedes el tronquito les toque a usted me toca a mí a mí a mí a mí las piernecitas a ver ustedes las piernecitas muy bonito lo están haciendo los piecitos a ver ustedes los piecitos alto me toca a mí un bracito así a ver ustedes un bracito así alto me toca a mí alto me toca a mí el otro bracito así a ver ustedes el otro bracito así haciendo el jueguecito a las a las a las alto vamos a hacer ahora al costadito debajo el muñequito el muñequito que sigue que jueguecito está haciendo ejercicios profesor mario muy bien lo vamos a dibujar acá abajo dentro de la fotito para esto vamos a hacerlo listos empezamos primero es el profesor mario la cabecita a ver ustedes la cabecita me toca a mí el tronquito a ver ustedes el tronquito me toca a mí las piernecitos me toca a mí los piecitos a ver ustedes los piecitos me toca a mí alto alto un bracito así a ver ustedes un bracito así me toca a ver ustedes el otro bracito así a todos conmigo haciendo el jueguecito ejercicios 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 el muñequito que sigue que jueguecito está haciendo imán profesor mario imán muy bien los escuché a todos acá abajito vamos a dibujar sin salirnos así de la foto vamos a dibujar otro muñequito la cabecita a ver ustedes la cabecita me toca a mí el tronquito a ver ustedes el tronquito me toca a mí me toca a mí las piernecitas a ver ustedes las piernecitas me toca a mí los piecitos a ver ustedes los piecitos a ver ustedes los piecitos me toca a mí un bracito dobladito así a ver ustedes un 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 bracito dobladito así a ver ustedes y el otro bracito dobladito así a ver ustedes y el otro bracito dobladito así y man y man y man y man y man alto vamos a ver el muñequito que sigue que jueguecito está haciendo o 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 e o Third o o y d o poco y o Las piernecitas, muy bien, me toca a mí, los piecitos, a ver ustedes, los piecitos, alto, me toca a mí, un bracito hacia abajo, a ver ustedes, un bracito hacia abajo, alto, me toca a mí, y el otro bracito hacia arriba, a ver ustedes, y el otro bracito hacia arriba, alto, con sus ojitos, a ver ustedes, con sus ojitos, haciendo el jueguecito, ojo, 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 muy bien. El muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? Uña, profesor Mario. Muy bien, Jaimito, estás muy despierto. Vamos a hacerlo. Primero yo, 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 y después ustedes. La cabecita, a ver ustedes, la cabecita. El tronquito, a ver ustedes, el tronquito. Seguimos, las piernecitas, a ver ustedes, las piernecitas. Me toca a mí, los piecitos, a ver ustedes, los piecitos, alto, me toca a mí, un bracito hacia abajo, a ver ustedes, un bracito hacia abajo, muy bien, y el otro bracito hacia arriba, así, a ver ustedes, y el otro bracito, ya pues, fuerte, fuerte. Y el otro bracito hacia arriba, así, alto, con su uñita, con su uñita, haciendo el jueguecito, uña, 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 uña. ¡Qué bonito lo hemos hecho! ¿Vieron? Chicos, con su corazón Mario lo han hecho muy bonito. Ahora, ¿se acuerdan las canciones que aprendimos de la rondita de la A? Pues, la vamos a hacer aquí abajito, en el medio. No nos vamos a salir hasta afuera, ni nos vamos a ir hasta abajo, ¿ya? Si no, lo vamos a hacer adentro del renglón del medio. Cuidado, no lo hacemos acá, hay tres renglones. Un renglón, dos renglones, tres renglones. El renglón, que está a color verde. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? El canto lo hago primero yo, y después ustedes. Bajo muy contento, y dando la vuelta. Bajo derechito, mira. Viene la colita, y juego así. ¡Ah! A ver, lo hacen ustedes, ¿listos? ¡Va! Bajo muy contento, y dando la vuelta. Bajo derechito, viene la colita. Y juego así. Bajo muy contento, y... ¡Ah! Muy bien. ¡Alto! Me toca a mí. El muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? ¡Ejercicios, profesor Mario! El que han dibujado está haciendo ejercicios. Vamos a hacer el corralito o juego de la E en la parte verde del medio. No nos salimos hacia afuera del marquito de su foto, ¿no? Empiezo yo primero. Subo muy contento, entro al corralito, y bajo cantando. Subo un poquito, y juego así. ¡Eh! A ver, ustedes. Subo muy contento, entro al corralito, y bajo cantando. Subo un poquito, y juego así. ¡Eh! ¡Alto! Me toca a mí. El muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? ¿No? ¡Imán, profesor Mario! Entonces lo voy a hacer primero yo, y después ustedes. Subo y bajo, apunto a la I, y juego así. ¡I! A ver, ustedes. ¡Háganlo! Subo y bajo, apunto a la I, y juego así. ¡I! El muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? ¡Ojo, profesor Mario! Muy bien. A ver, vamos a ver. Lo voy a hacer primero yo, y después ustedes. Lo hago debajo del muñequito. No vayan a salirse del renglón. Tenemos que estar dentro del renglón, no arriba ni abajo, ¿ah? Ahora, bajo muy contento, y dando la vuelta, hago un redondito, y juego así. ¡Oh! Ahora, lo hacen ustedes. ¿Listos? ¡Va! Bajo muy contento, y dando la vuelta, hago un redondito, y juego así. ¡Oh! ¡Qué bonito lo han hecho! Ahora, el muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? ¡Uña, profesor Mario! Muy bien. Vamos a cantar y escribir la señal de ese jueguecito en la parte del verde. No se salgan de la línea de arriba ni de la de abajo. Vamos a ver, ¿listos? Primero yo. Subo y bajo, subo y bajo, y juego así. ¡Uh! A ver, háganlo ustedes. ¿Listos? ¡Va! Subo y bajo, subo y bajo, y juego así. ¡Uh! ¡Alto! ¡Miren qué bonito han hecho su hojita! ¡Qué gusto me ha dado, ah! Entonces, vamos a dar la vuelta a la página. ¿Ya? Vamos a dar la vuelta a la página, y vamos a hacerlo... ¡Acá! Den la vuelta a la página. ¡Miren lo que encontramos! Encontramos las señales de nuestros jueguecitos. Y vamos a leer y jugar con cada uno de ellos. ¿Listos? ¡Juego y lectura! Pero, ¿aquí qué es lo que vemos? ¡Uh! Vemos unas señales más grandes. Esas son las mamás y los papás, porque son más grandes de nuestras señales. Pero, para no olvidarnos, no le vamos a decir papá ni mamá, 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 sino mayúsculas. Estas van a hacer las mayúsculas. Estas van a hacer las mayúsculas, porque son más grandes. Estas son los papás, las mamás. Pero, les vamos a llamar mayúsculas, porque son más grandes. Las mamá, 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 mayúsculas. Mayúsculas porque son más grandes. Muy bien, entonces, vamos primero a hacer juego, jugar y leer con cada una de ellas, porque se lee igualito, pero se hace el jueguecito como lo conocemos. Empezamos. A las A, ejercicios E, imán I, ojo O, uña U. Y ponen su dedo A, E, I, O, U. A ver ustedes, juega y lectura, listos, ¡vá! A las A, ejercicios E, imán I, ojo O, uña U. Pongan su dedito todos. A, E, I, O, U. ¡Qué bonito lo han hecho! Ahora vamos a cantar de una manera distinta cada uno de estos juegos, ¿ya? De esas señales que son más grandes. ¿No? Todos conmigo, primero yo. Porque ustedes no saben hacer. Estas que son mayúsculas no van a estar acá, chiquitos, dentro del marco de la foto, sino esas sí se salen porque son altas. Se van hasta acá arriba, hasta la línea de arriba, ¿ya? No lo vas a hacer solo aquí, sino hasta la línea de arriba. Miren, ¿cómo lo canto? No es hasta aquí, sino hasta la línea de arriba. Subo. A ver, háganlo ustedes, cantando, ¿listos? ¡Vá! De acá. Subo. A ver ustedes. Subo. Me toca a mí. Alto, alto. Y bajo. A ver ustedes. Y bajo. Pongo una rayita. A ver ustedes. Pongo una rayita. Y juego así. ¡Ah! Y juego así. ¡Ah! Muy bien. El muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? Ejercicio, profesor Mario. Leyendo con el juego primer golpe. ¡Ah! Canto y escritura. Primero yo y después ustedes. Un punto. Miren dónde lo hago. No lo estoy haciendo al medio, sino en la parte de arriba porque son más altas. En el renglón primero, segundo, en el renglón de arriba. No lo estoy haciendo en el renglón del medio. Un puntito y una media vuelta. Otra media vuelta. Y juego así. ¡Eh! Otra vez ustedes. Un puntito y una media vuelta. Otra media vuelta. Y juego así. ¡Eh! A ver, chicos. El muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? ¡Imán, profesor Mario! Muy bien. Pues vamos a cantar y escribir la señal con mayúscula del jueguecito imán. Primero lo hago yo. Miren, no estamos en la línea del medio como las mayúsculas, sino es más alta. En la línea de arriba. Un puntito y una corridita. A ver ustedes. Un puntito y una corridita. ¡Alto! ¡Me toca a mí! Una bajadita con una vueltecita. A ver ustedes. Una bajadita con una vueltecita. ¡Alto! ¡Me toca a mí! Subo un poquito. A ver ustedes. Subo un poquito. ¡Alto! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Y juego así! ¡Y! A ver ustedes. ¡Y juego así! ¡Y! ¡Alto! Vamos a ver. El muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? ¡Ojo, señor profesor Mario! ¡Muy bien! Vamos a ver. Canto y escrituras primero lo hago yo y después lo hacen ustedes. A ver. Desde arriba. Miren cómo lo hago. No, sino en el segundo ritmo. Bajo muy contento y dando la vuelta. Bajo por el medio y juego así. ¡O! A ver ustedes cantando. Bajo. Canten pues, Jaimitar. ¿Listos? ¡Va! Bajo muy contento y dando la vuelta. Bajo por el medio y juego así. ¡O! A ver, Jaimito, ¿qué pasa? Vamos a ver. ¡Listos! Dice que no se ve. Producción me dice que no se ve. Es R. El lapicero entonces. A ver chicos, el muñequito que sigue, ¿qué jueguecito está haciendo? ¡Uña profesor Mario! Ahora sí se está despierto. Jaimito. ¡Muy bien! ¡Uña! Vamos a cantar el jueguecito con mayúscula. Abajo. Les enseño yo porque ustedes no lo saben. Esos chicos que se adelantan ya sé que se han equivocado. No se preocupen. No lo vuelvan a hacer nomás. ¿Ya? No se adelanten. Primero yo. Un bastón. Un bastón sote con una subidita. ¡Alto! Me toca a mí. Bajo derechito. Subo un poquito. A ver ustedes. Bajo derechito. Bajo derechito. Subo un poquito. Y juego así. Y juego así. Y ustedes a ver. Y juego así. ¡Uuuu! ¡Qué bonito lo han hecho! A, E, I, I, O, U. ¡Las mayúsculas! ¡Que son más grandes! ¿No? Acuérdense de eso. Muy bien chicos. A ver. Vamos a entretenernos un poco. Nos entretenemos. Díganme. Este. Esta figurita. Esta señal. Señal de qué jueguecito es. A ver. ¿Quién me dice? Vamos a ver. Señal de qué jueguecito es. Vamos a hacer. Vamos a jugar con esto. ¿Ya? Es bien divertido. A ver. Hagan el juego. ¿Qué jueguecito es? Ya lo están haciendo en casa. Muy bien. ¡Qué bonito lo están haciendo! Vamos a ver Jaimito. Tú también lo estás haciendo. A ver. ¿Será de este jueguecito? ¡No profesor Mario! ¿Será de este jueguecito? ¡Sí profesor Mario! A ver. Vamos a jugar. Dos. Y. Man. Y. Man. Y. Man. Primer golpe. Y. Ahí está el primer golpe. Y. Le ponemos así. De punto a punto. De este punto a este punto. Le ponemos una rayita. ¿Ya le pusieron una rayita? Muy bien. Muy bien. Ahora. Vamos a hacer. Otro. Otro enlace. Otra rayita. Es la señal de este jueguecito. Jueguen con esta señal. ¿Cómo jugarán cuando encuentran esta señal? Chicos. Jueguen. 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 ¿Cómo jugarán? ¿Listos? Jueguen. Muy bien. Así jugarás tú también, Jaimito. Ahora. ¿Esta señal pertenece a este jueguecito? Sí, profesor Mario. ¿Qué? ¿Cómo? A ver. Vamos a ver si pertenece. Niños. ¿Pertenecerá a este jueguecito? ¿A esta señal? Oye. ¿Están moviendo la cabecita? No. Este es ejercicio. Muy bien. ¿Pertenecerá a esta señal? No. Porque es imán. Primer golpe. Y ya lo hemos visto. ¿Pertenecerá a esta señal a este jueguecito? No, profesor Mario. Muy bien. Jaimito. Ahora sí estás. ¿Pertenecerá a este jueguecito? Sí, profesor Mario. ¿Señale qué jueguecito es? Hagan el juego todos. A las. A las. A las. A las. Primer golpe. ¡Ah! Ahí es el primer golpe. Le ponemos una pitita. Ahí está. Muy bien. No tiene. Tiene que ir de punto a punto. No puede salirse de punto a punto. Ahora dígame. El muñequito que sigue. ¿Qué jueguecito está haciendo? Juegue. Juegue con esta señal. Muy bien. Juego con esta señal. Doy juego para todos con esta señal. Muy bien. Todos están haciendo el juego. Cállense. No lo digan a los amiguitos porque si no se van a copiar. ¿Esta señal le pertenece a este jueguecito? ¿No? ¡Uy! No. Muy bien. No, profesor Mario. ¿Le pertenece a este? No, profesor Mario. ¿Le pertenece a este? No, profesor Mario. No, porque es el jueguecito de uñas, ¿ven? ¿Le pertenece a este? No, profesor Mario. ¿Y le pertenece a este jueguecito? Sí, profesor Mario. Muy bien. Está haciendo el jueguecito. Ojo. 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 Y acá está el primer golpe. Oh. Entonces le ponemos una línea. ¡Qué bien! Ahora, la señal que sigue. Doy juego para todos con esta señal. ¿Qué jueguecito es? ¡Háganlo! ¡Muy bien! Calladitos. Todos calladitos. Muy bien. Están haciendo el jueguecito. Ejercicios. Ejercicios. ¡Ay! ¡Ay! Jaimito, yo no te dije que hables. Calladitos tienen que hacerlo. El jueguecito. Muy bien. Calladitos. Hacemos el jueguecito así. Ya. Muy bien. Ahora, vamos a buscar su juego. ¿Será este de acá arriba? Sí, profesor Mario. Claro, pues ya lo dijiste. Vamos a ver. Ahora le ponemos su pitita. Va del puntito al punto de arriba. Derechito. No tiene por qué. Porque está torcido. ¿Ya? Muy bien. El muñequito que sigue. ¿Qué jueguecito hacemos? Muy bien. Todos están haciendo, en su casa están haciendo lo bonito. Ahora me toca a mí. Dígame. ¿Será este? No. ¿Será este? No. ¿Será este? ¡Uy! No tiene nada. Sí. ¿Qué jueguecito está haciendo? U-ña. U-ña. U-ña, profesor Mario. Claro, pues tú también haces el jueguecito. Ahora sí. Primer golpe. U-ña. Muy bien, Jaimito. Y lo ponemos entonces con su señal, el primer golpe. U-ña. Lo ponemos así. De punto a punto. Que no se salga. Porque no le tiene que tocar a la figurita, sino al punto. De punto a punto. ¿Ya? Seguimos, chicos. La figurita que sigue. Dígame. Este cuadradito tenemos que empatar a los papás o las mamás con los hijitos. Las mayúsculas con las minúsculas. Las mayúsculas que son más grandes y las minúsculas que son más chiquitas. Mayúsculas y minúsculas. Vamos a ver. Esta señal de qué jueguecito es. Miren. U-ña. U-ña. U-u-u. ¿Cuál es uña? U-u. ¿Este es uña? No. ¿Este es uña? Sí, profesor Mario. Ven. Entonces le ponemos su pitita. A ver, ustedes pónganle su pitita. Muy bien. Ahora, esta señal de qué jueguecito es. Esta mayúscula. Muy bien. E- ejercicios. E- ejercicios. E- ejercicios. Qué bonito. Ahí está ejercicios. Primer golpe. E. ¿Dónde está ejercicios por acá con su hijito? ¿Será este? No, profesor Mario. ¿Será esta señal? 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 Sí, profesor Mario. ¡Uy! Ahí está, ¿ve? Su hijito, la minúscula. Esta es la minúscula y esta es la mayúscula de ejercicios. ¡Eh! Le ponemos su pitita de punto a punto. Ahora, esta señal regordeta, si todos la conocen, ¿qué jueguecito está haciendo? ¡Ojo! 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 Primer golpe, ¡oh! Y su hijito, más regordito por ahí, chiquito. Ahí está la O. Le pusimos su rayita allá para decir que esta es la mayúscula, papá, y la minúscula, hijito. Mayúscula y minúscula. La señal que sigue, señal de qué jueguecito es... ¡Alas, profesor Mario! ¡Uy! ¡Qué inteligente que eres! Porque acá está Alas y su hijito, la minúscula. A ver, vamos a ver dónde está. ¿Será este? ¡No, profesor Mario! ¿Será este? ¡No, profesor Mario! ¿Será este? ¡No, profesor Mario! ¡Ah! ¿Cómo que no? ¡Ahí está! ¡Ves su hijito! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, profesor Mario! Entonces le ponemos una pirita. ¡Ay, jaimito! Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero no debemos equivocarnos mucho, ¿ya? ¡El que sigue! Vamos a ver, señal de qué jueguecito es. Jueguen, jueguen, jueguen todos, calladitos. Muy bien, en su casa están jugando. Ahora, calladitos, vamos a ver cuál es. ¿Es este? ¡No! ¿Es este? ¡No, profesor Mario! ¿Será este? ¡No, profesor Mario! Y este de acá, su hijito. ¡Ay! ¡Sí, profesor Mario! Muy bien. ¡Y! ¡Mam! ¡Y! ¡Mam! ¡Primer golpe! ¡Y! Muy bien, chicos. Le ponemos su pitita. Háganle ustedes en su casa. ¿Ya le pusieron? ¡Muy bien! ¿No? Lo han hecho muy bien. Y este es... Esta hojita es para evaluación. ¿Ya, chicos? Esta parte de acá. No la vamos a hacer porque ahí les puede hacer dictado su mamá o le hago dictado yo. ¿Ya? Pero lo han hecho muy bonito. Estoy muy contento el día de hoy. Así que damos un aplauso. Y están todos muy bien. Entonces, nos despedimos hasta el día de mañana. ¡Chao! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chao! ¡Nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vemos! ¡Y muy pronto volveremos! ¡Ya! ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos! Y acuérdense, mañana también tenemos otra clase. Y acuérdense. Gracias por ver el video.